Buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación. Yo quiero presentarle un testimonio de una experiencia de alianza entre ONGs de desarrollo e investigadores alrededor del tema de la evaluación de la agroecología. Entonces, el GTI es un grupo compuesto por cuatro ONGs internacionales que están basadas en Francia y que está trabajando con diferentes institutos de investigación y formación y que trabaja desde el 2015 sobre el tema de la evaluación de la agroecología, realizando estudios, organizando intercambios. Hemos organizado un evento de intercambio metodológico sobre el tema. Hemos realizado un compendio que estaba hablando Vega sobre la evaluación de la agroecología y estamos preparando una guía de la evaluación de la agroecología que estará disponible a inicio del año próximo. En francés, y esperamos conseguir un financiamiento para también traducirlo al español. Bueno, el objetivo de todo este trabajo es de elaborar una metodología global que permita a la vez de evaluar efectos agroambientales y socioeconómicos de la agroecología y también evaluar las condiciones de desarrollo de la agroecología. O sea, los factores favorables o los factores limitantes al desarrollo de la agroecología. En comparación con los estudios que se han presentado en la mesa redonda anterior, se trata más de evaluaciones a nivel local, en territorio y en aspectos más socioeconómicos o agroambientales, pero no incluyendo la cuestión del cambio climático de las emisiones de gases invernaderos. Bueno, finalmente, el objetivo de construir una metodología de este tipo es de, primero, ayudar a los actores del desarrollo a evaluar mejor los efectos de lo que están promoviendo, de analizar mejor las dificultades que tienen y también de dar seguimiento, monitoreo a lo que están haciendo. Es también, el objetivo es de alimentar políticas públicas para la agroecología y también construir referencias, pruebas sobre los efectos de la agroecología. Porque es cierto que, bueno, todos los que estamos aquí, estamos muy convencidos del interés de la agroecología, pero la verdad es que cuando uno va hablando con dirigentes políticos y entonces vemos que es mucho más difícil y en realidad todos los argumentos en contra de la agroecología tienen todavía mucho impacto en mucha gente que está a cargo de decisiones políticas. Bueno, lo que yo podría decir sobre esta experiencia es que es interesante poder aliar el rigor científico que, bueno, brindan los científicos, pero también a lo que aportan las ONG en términos de voluntad de operatividad del método de evaluación que se está construyendo, que haya un enfoque global también que se permita abarcar diferentes efectos tanto agroambientales como socioeconómicos de la agroecología y que se pueda adaptar esa metodología a todas las especificidades locales. Entonces, yo diría que otro interés de este trabajo es que a través de una experiencia de este tipo también estamos formando a profesionales, estamos formando también a estudiantes a esta metodología de la evaluación de la agroecología. En términos de resultados, bueno, hemos implementado el método en diferentes países. Yo solo quiero dar un ejemplo para, un poco para ejemplificar el tipo de resultado a los cuales se puede llegar. Bueno, es una investigación, un estudio que se hizo, una evaluación que se hizo en Burkina Faso, bueno, en la zona del Sahel, donde una ONG está promoviendo actividades, digamos, sistemas agroecológicos, transición agroecológica. Lo que se puede ver, que es muy interesante, es que a través de distintos sistemas agroecológicos, basado en una fuerte integración entre agricultura y ganadería, basado también en agroforestía, agroforestería. Entonces, se logra verdaderamente un incremento de la salud del suelo, de su componente en materia orgánica, un incremento en los rendimientos agrícolas. Entonces, yo creo que es muy importante tener en mente que en zonas donde hay degradación fuerte de los suelos, la agroecología tiene un impacto muy fuerte en términos de incremento de rendimientos y de producción agrícola sobre ese debate si la agroecología puede alimentar el mundo. Y que al final también se traduce en mayor niveles de seguridad alimentaria, en particular en los periodos críticos del año, antes de las cosechas, y que también esto permite un incremento de los ingresos agropecuarios de los agricultores ellos mismos. En cuanto a las condiciones de desarrollo, vemos que hay diferentes limitaciones al desarrollo de la agroecología. Claro, en ese contexto, el derecho común al pastoreo es una limitación que es un problema. El acceso a la materia orgánica es también una limitación fuerte. Y yo diría otro elemento muy importante es el tipo de consejo agrícola y el vínculo entre consejo agrícola, experimentación campesina y papel de la investigación. Y eso tiene que ver con una intervención que se hizo en la mañana, que vemos que muchos de los institutos de consejo agrícola, pero también de las ONGs, tienen todavía enfoques muy tradicionales en términos de apoyo técnico a los agricultores, en los cuales hay poco lugar para la experimentación campesina ellas mismas, hay poco lugar para los intercambios entre campesinos, y entonces yo creo que es una limitación fuerte también al desarrollo de la agroecología. Y en conclusión, yo diría que tenemos, en cuanto a la evaluación de la agroecología, tenemos algunos desafíos. Primero, es difícil en un terreno mismo pretender evaluar todos los efectos de la agroecología y hay que dar prioridades en función de las necesidades locales, cuáles son los indicadores que uno quiere tener. Porque realmente, si se quiere hacer una evaluación seria, eso implica entrevistas profundizadas con agricultores, eso implica algunas medidas y no se puede pretender evaluar todo. Es también un desafío de combinar en un mismo enfoque una evaluación socioeconómica y agroambientales, porque no son los mismos conocimientos, competencias, pero es factible, pero es un desafío. Otro desafío, yo diría, a pesar que, bueno, yo diría que nuestra colaboración entre centros de investigación y ONG fue positiva, no es siempre fácil de orientar a los centros de investigación en función de las necesidades locales de evaluación de la agroecología. Los centros de investigación tienen su propio financiamiento, sus propias agendas de investigación y moverlos hacia lo que necesitamos los, digamos, los actores de desarrollo no es siempre fácil. Yo diría al final que otro, un último desafío alrededor de esta cuestión de la evaluación de la agroecología es la formación de profesionales y la formación de estudiantes al análisis de la realidad agraria de su país, que en muchos países donde hay todavía enfoques muy tradicionales en las escuelas de formación agronómica, es difícil encontrar profesionales o jóvenes profesionales que tienen ese tipo de enfoque y realmente yo creo que es algo que hay que también que atender, es la formación universitaria, la formación técnica de los profesionales tanto sobre el contenido de la agroecología como sobre la cuestión de la evaluación de los efectos y de la agroecología. Gracias.